namasté seres divinos bienvenidos al canal taro medio mi nombre es macarena muy bien seres divinos vamos a mezclar un poquito tus energías y rápidamente va campana para los nuevos la campana es una energía de alta frecuencia una energía que tiene muchas capacidades y no me voy a parar en esto porque en otros vídeos lo hago más extenso va vamos a ver qué tenemos hoy para ti qué es lo que la espiritualidad te va a traer como mensaje especial como como una forma de que tú puedas reflexionar sobre lo que estás viviendo también el objetivo de este canal taro medio en macarena o taro medio una temporal es justamente que tú vayas haciendo ese proceso poquito a poquito a tu ritmo a tu momento y entendiendo esos procesos que hay que disfrutarlos si hay que disfrutar esos procesos porque son procesos de la vida cada uno va en un diferente nivel diferente escalón lo interesante lo bueno es que en la medida en que tú puedas entender que cuando ayudas al otro te estás ayudando a ti mismo ahí entendiste todo muy bien seres divinos va campana ya saben lo que tienen que hacer verdad que si tienen que suscribirse campanita mensajito y agradecer por lo bueno y por lo malo que les está pasando en la vida por lo malo para no volver a repetirlo básicamente sí para aprender la lesión estamos en un en un plano en una dimensión de pruebas y expiaciones cada momento que tenemos una prueba y la 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 hacemos clic como aprobada es una menos señores si no esto es ciclo repetitivo va 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 hasta que aprenden va campana dejé de charlar dije que no iba a charlar y charlo con ustedes igual va campana muy bien mensaje para mis seres divinos por favor que tenemos para el día de hoy bueno hacía tiempo que no salía este 3 de espada eh no sé si lo llegan a ver ya les muestro déjenme sacarlas de más energía por favor hay algo que tienes hay algo que tienes muy oculto es un dolor que está ahí como clavado como espinita me encanta reina de basto se me cae esta el mago bueno me hablan de críticas seres divinos voy a levantarla porque no salto me hablan de críticas que es lo que está pasando con esa palabra crítica dos más por favor hay algo que te motiva mucho te apasiona ay que bonito la reina de copas la receptividad hay algo que te apasiona mucho que tienes muchas ganas de hacer o de aprender o estudiar o de amar o de hacer algo diferente con esta reina y este mago si estás pronta para eso si estás como diciendo algo así como bueno ya estoy rendida a que se dé esto en la vida o rendida que pueda tener la oportunidad de hacer algo si tienes todos los elementos a disposición tuyo o sea las habilidades las condiciones y reina de bastos se tiene lo que es la disciplina si reina de bastos tienes esa motivación ese entusiasmo esa era la palabra ese entusiasmo de cualquier manera estas dos cartas que me saltaron primero que las dejé ahí arriba estas dos cartas me siguen hablando de un silencio y de un aislamiento yo ya voy a investigar ser divino tú sabes que yo te investigo te saco hasta la última investigación como una policía espiritual ay no mentira broma 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 muy bien acá tengo un dos de bastos me gusta porque es como que empiezas a ya llevarlo a la práctica acá digamos que hay muchas ideas si es como en un plano de ideas acá estás pronta para algo y acá en este dos ya estás observando las posibilidades que tienes para arrancar en ese proyecto en ese amor en ese trabajo en esa cuestión que tú lo tienes escondido hay algo de crítica yo no sé si es crítica de otros hacia ti o de ti hacia ti mismo que ahí sí sería grave que sí sería el tipo de esta energía de tipo de luna con un tres de espada es como es como que tú mismo te autobolcoteas ¿sí? es cuando tú te criticas a ti mismo y ni siquiera te estás dando cuenta la última por favor necesito una sola energía más futuro probable última cambio la rueda de la fortuna ahora sí tienes la idea vas a tener la idea vas a tener la iniciativa vas a tener el proyecto la motivación el entusiasmo vas a tener las cualidades para lo que sea vamos a después investigar vas a tener el amor la pasión la disponibilidad horaria todo te va a ser te va a ser presentado por el universo y llega la rueda de la fortuna que es el momento justo a veces a veces cuando tenemos una oportunidad así de la vida que la vida es un ciclo de oportunidades constantes y nosotros quedamos en esta tristeza y en este no yo no puedo o yo soy así no puedo cambiar y si quedamos en esta energía de tristeza de luna de noche de oscuridad de densidad estos cambios no se dan ustedes tienen saben de eso después me dicen ah pero a mí no se me da nada en estas cartas porque a mí me toca mucho pero en realidad no se me bueno le eleva tu energía eleva tu energía porque en la energía de la tristeza la verdad que no puede llegar un cambio ¿cómo es que va a llegar un cambio? va a llegar un cambio de dolor ¿entiendes? tienes muy lindas cartas la reina de bastos y la rueda de la fortuna así que ve buscando las oportunidades las posibilidades y tienes que golpear mil puertas tienes que golpear mil puertas o sea así es la vida Sardivino muy bien vamos a preguntar vamos a preguntar carta por carta clarifícame la reina de bastos carta por carta reina de bastos reina de bastos ay que bonito mira ahí mira ahí siete de bastos mira la actitud amo esta actitud amo esta actitud de conmigo nadie puede yo puedo y yo me elevo y yo puedo conquistar lo que quiero en el mundo este es el siete de bastos mira la actitud de esta chica levantándose a la lucha y yendo hacia la conquista de lo que tú quieres eso es lo que estoy hablando el mago cuatro de bastos el compromiso este es el compromiso que tú tienes contigo mismo mucho basto mucho fuego mucho entusiasmo tengo en el momento de los pre digamos pre proyectos pre momento pre encuentro amoroso hay mucho entusiasmo muchas ganas muchas ganas de vivir siento al contrario de estas dos anarquías que ya las voy a investigar qué significa verificame la reina de copas reina de copas hacia que mi ser divino está abierto seis de espadas bueno estás abierto tu mente está abierta ya expandida digamos así para la posibilidad de retirarte donde ya no tienes cabida o sea es una carta que habla de cambios mentales drásticos que te hacen irte o no pensar más de una manera determinada así es como que ya estás preparado tienes entusiasmo tienes proyecto estás disponible tienes la pasión sobre algo o sobre alguien y estás preparado para el reencuentro la encuentro la espera la ida la llegada así estás preparada para eso preparado preparada las posibilidades en qué posibilidades se le van a abrir por Dios Rosar divino en un ray de oros la fuerza y una reina de oros bien casi que me voy a poner a aplaudir de nuevo pero no me voy a poner a aplaudir sino a ver si está loca acá tenemos una pareja una pareja que está vamos a decir que está leo presente aquí hay una pareja no puedo evitar de hablar de esto si eres soltero o soltera y vienes con ganas de enamorarte por ejemplo y de no estar más en soledad y en silencio y aislado bueno llega algo llega por destino llega un rey de oros o una reina de oros para formar equipo contigo leo habla de la conquista de lo que sea o sea la fuerza habla de y la emperatriz si las ganas y la voluntad que vas a poder poner en este instante abrirte las posibilidades si a otras posibilidades por ejemplo si ya tienes tu pareja tu personita especial te vas a abrir a la posibilidad de convivencia por el 4 de bastos si estás alejada de tu personita especial y eso es lo que te mantiene triste o triste la propuesta que llega te va a ser mudarte para un lugar de ida o venida si acá hay un regreso a una venida a una cosa así que hay que se espera con amor si y aquí tengo el reencuentro con mucha fuerza con mucha voluntad y con muchas ganas en cuanto a romance si no es en cuanto a romance bueno aquí hay un encuentro puede ser en lo laboral si con una persona que te va a dar oportunidades económicas majestuosas si porque viene un cambio en la fortuna cambio estable un cambio un cambio de estatus ser divino porque te sientas a disfrutar de lo que has logrado si pero es en este caso en este contexto es como un regalo del universo si porque es la rueda de la fortuna no es por esfuerzo en otros casos yo le tengo que decir a ver ser divino muévete ponte las pilas porque si no te mueves no llega en este caso para algunos si que están en esta vibración en esta frecuencia de tener voluntad de poder de poder estar bien consigo mismo si el leo es una energía de de como te voy a decir de estar bien con tus propios defectos y tus propias que estar bien entre tu luz y tus sombras si si tu puedes aceptarte como como eres si y no auto boicotearte y no estar permanentemente diciendo cosas negativas de ti mismo como estos tres bueno ahí llega la posibilidad de o enamorarte de alguien o de entrar en un proyecto laboral muy exitoso tengo reina y rey de oro ser divino tengo dos energías de mucho de mucha prosperidad si de mucha prosperidad vamos a ver quiero clarifícame por favor eso bueno el paje de el paje si muchos de ustedes tienen preocupaciones económicas si esta tristeza y ese aislamiento se da para muchos de ustedes por una preocupación que tiene que ver con la economía raramente yo hablo de dinero en mis videos aunque después lo pongo en los títulos pero no importa lo que pasa es que es un tema de algoritmo de youtube pero en este caso esta lectura en especial está hablando mucho de una situación económica que prospera que sale adelante clarifícame por favor ese 10 ese paje de oros el paje de oros la suma la suma y el 2 de basto nuevamente wow yo alucino cuando me salen nuevas las cartas iguales y las energías iguales quiero que veas 2 de bastos y 2 de bastos las posibilidades son infinitas las posibilidades van a depender de ti en un cierta medida porque 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 tú tienes que vibrar es una chica que tiene el mundo en la mano o sea si tú quieres conquistar el mundo está disponible siempre te lo dije desde entrada 2 de bastos y la suma sacerdotista tiene la sabiduría o sea que sea lo que sea que llegue es como una oportunidad desde el exterior en este caso llega como o puede ser una buena noticia algo que tú no estás viendo porque la suma sacerdotista habla de todo aquello que no se ve de lo oculto de lo secreto es como que se te revela una nueva una nueva ocasión una nueva oportunidad algo que tú no lo estás viendo estoy hablando del trabajo ¿sí? del trabajo de las finanzas o de algo que tú estás esperando puede ser también un compromiso que estás luchando por un compromiso un compromiso no me dice más nada un compromiso con algo puede ser contigo mismo ¿sí? un compromiso para hacer cosas nuevas un compromiso para hacer vamos a preguntar vamos a buscar al Lennoman para ver qué tipo de compromiso es este qué tipo de compromiso es hay un compromiso de cambiar de vida de amarte más estoy hablando de ti compromiso compromiso la rata de no permitir que las cosas se desgasten de no permitir que pase el tiempo y tú no hagas lo que quieras hacer o sea es un compromiso contigo para salir de ese 3 de espada que es las lágrimas la tristeza lo oscuro la ansiedad el estrés es un compromiso contigo mismo de dejar de arrastrarte casi que te digo ser divino no te enojes conmigo muy bien es un compromiso para dejar que las cosas los obstáculos que se repiten en tu vida desaparezcan y se convierta en algo estable en algo que se tenga en raíz el árbol habla de estabilidad y las cuestiones estas hablan de problemas de conflictos de lástimas de gritos de conflictos de problemas etcétera 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 quieres salir de ahí y quieres sanarte si tienes problemas de salud eso es lo que por eso vas por ese camino vas las lágrimas tienen que ver con problemas de salud para algunos tienen que ver con problemas de salud que es que algo como que tú no le tomas conciencia y si le tomas conciencia no le estás dando la importancia que tiene que darte no sé no veo que sea nada grave es simplemente no veo nada grave es una cuestión como por ejemplo hacer más ejercicios estar más activa activo porque tengo la reina de bastos si es en lo laboral ponerte a estudiar ponerte a profesionalizarte de forma más profunda para que puedas hacer lo mejor en tu área si es como que tienes que elegir qué quieres ser es como que llegó el momento de hacer con esta experiencia humana lo que tú quieras la vida te está sonriendo y te está también mostrando el camino a medida que decidas tomar decisiones que te lleven a construir el camino que quieres vivir eso fue pura canalización porque ahora lo voy a escuchar en el video para ver qué fue lo que dije porque me pareció estupendo bueno no sé qué pregunté pero me saltó estas tres cartas el loco 3D copas y el paje de espadas bien aquí hay una persona que te acá apareció alguien si puede ser una amiga amigo que tiene un carácter que tiene un carácter muy extrovertido extrovertida acá aparece una persona es una persona que le gusta los riesgos le gusta las fiestas le gusta las redes sociales le gusta el estudio una persona muy muy alegre una persona muy muy alegre voy a sacar el de norman para acá una persona muy alegre que aparece en tu lectura puede ser que te vaya a ayudar en este proceso que tengas que elegir algo o una persona que te viene a auxiliar para que tú puedas entender circunstancias de esas posibilidades que estuvimos hablando quiero preguntar que debes aprender tú de este contexto porque es un contexto que sale de las lágrimas para entrar a hacer un giro en tu vida que debes aprender tú me salto medio mazo estas las voy a guardar y voy a tomar estas tres dos de copas el mundo y nuevamente la rueda de la fortuna madre mía estoy así el mundo y la rueda de la fortuna y el dos de copas madre mía esto es fuerte básicamente si no tienes pareja y quieres tener pareja tienes que primero que nada reconocer lo que quieres lo que vas a elegir en la vida porque veo aquí mucha gente o muchas personas que se autoprotegen si como les explico quieren no como les explico aparentan una cierta fortaleza que la tienen pero aparenten aparentan más pero en el fondo de su corazón en el fondo porque esto es lo que deberías aprender o lo que está que estás queriendo vivir en el fondo tú quieres vivir un amor en el fondo tú quieres un compromiso de alguien que realmente te ama y te respete como una rueda de la fortuna y como el mundo si tú quieres alguien que te dé su mundo que haga un giro en tu vida que te haga vibrar en una frecuencia alta que comiences un ciclo hermoso en tu vida que comiences a vivir otras experiencias llenas de amor si no es en lo romántico debes aprender que hay ciertas cosas que que tú no puedes evitar ¿sí? hay ciertas cosas que no puedes evitar que se van a dar a pesar de que tú quieras controlar porque tengo dos ruedas de fortuna seres divinos aquí hay algo que tú no no puedes controlar vamos a preguntar ¿qué es lo que no puedes controlar? ¿qué es lo que quieres controlar y no puedes? ¿sí? me quedan pocas cartas del de normal a ver ¿qué es lo que no a ver dos de copas? no mejor rueda de fortuna por favor ¿qué es lo que va a llegar sin que tú puedas controlar? es como una posibilidad que se te va a presentar hasta por por todos lados de tu vida ¿sí? ah y el nuevo comienzo para algunos tiene que ver literalmente con familia y el número 13 este número 13 lo escuché cuando empecé tu lectura pero no sabía si tenía que ver con la carta del diablo que es el número 13 no la carta de la transformación perdón yo lo escuché cuando empecé tu lectura escuché el número 13 claro los cambios la transformación y ahora esta rueda de la fortuna es el cambio de esas lágrimas hacia una estabilidad absoluta pero me la tienes que crear Sardivino si no me lo crees no adelanta es como que es como que escuchas lecturas pero no las llevas a la práctica y necesito que te la creas así que elijas que tomes acción porque la reina de la reina de bastos es una actitud una actitud de tomar decisiones ¿sí? ok me dicen que hay parejas que están separadas en distancia y que llega el momento del encuentro o reencuentro y que ese reencuentro va a ser estable y duradero hay alguien que está llorando por un amor estoy diciendo que no necesitas controlar algo y mira lo que sale para que tú digas no necesito controlar mis pensamientos es como que tienes la necesidad de controlar tus pensamientos no necesito controlar mis pensamientos voy a leer después te la muestro en vez de intentar controlar tus pensamientos presta atención a tus sentimientos porque si te obstinas en un pensamiento que no esté en armonía con tus intenciones más elevadas entrarás en desacuerdo contigo mismo en dicho caso trata de dirigir tu pensamiento hacia otra cosa más agradable y que te haga sentir mejor yo te dije sí que había algo que tú quieres controlar nunca me fui a imaginar que quieres controlar un pensamiento esto es muy profundo este oráculo este oráculo es el oráculo de ahí está la definición de la ley de atracción lo ves Sardivino está y te lo dejo en pantalla es el oráculo de la ley de atracción entonces es como que tú para parar de pensar y parar de estar triste y parar de tener esa frecuencia tienes que dejar de querer controlar tus pensamientos deja que los pensamientos pasen lo que tienes que prestar atención es en tus sentimientos claro porque hay alguien hay alguien ustedes están obstinados en un pensamiento que no está en armonía con tu intención este es un pensamiento de aislarte de esconderte de de estar en una actitud congelada de lágrimas escondido de llorar escondido escondido escondida entonces te dice presta atención o sea observate mejor que sientes en tus intenciones elevadas cuáles son tus sentimientos elevados para que entres en una armonía contigo mismo y para que la vida se te sea más agradable literal literal es eso si en forma sintetizada ahí está muy bien creo que estuvo muy interesante la cuestión del oráculo porque sí porque yo lo vi vi la palabra control bueno voy a mezclar tus cartas de forma que se modifiquen lo suficiente que tengan que modificarse para hacer la síntesis o no sé como como le gustaría llamar como como un resumen de tu lectura o como un mensaje completamente diferente que se presenta yo esta ley esta síntesis no la hago siempre a veces hago otras cosas ustedes saben que mi canal nunca van a encontrar lo mismo nunca jamás si yo me preocupo mucho de que ustedes no se aburran porque porque si no también me aburro yo ser divino literal son muchos muchas horas de grabación y si siempre hago exactamente lo mismo me aburro y soy una persona que se aburre de las cosas rápido me encanta el loco acá viene la energía de la alegría de la inocencia de de querer cosas de de motivarte a hacer cosas distintas a ver hacia dónde te vas así para sacar oh por favor ser divino te vas a arriesgar en un amor eh muchos de ustedes se van a arriesgar en un amor van a comenzar un amor nuevo y van a dejar las nubes para atrás un amor que ustedes vienen soñando hace mucho eh porque bien está en el pasado es una puedes para algunos es un amor que aparece que reaparece alguien que ya conoce porque está en el pasado presente y futuro a ver bueno comunicación comunicación de alguien que puede estar lejos wow una comunicación que va te va a traer una alegría un gozo unas ganas de dejar de dejar de estar como la rata así sobreviviendo esa persona de esa persona te va a ofrecer hoy me dio me dio cosa dos ruedas de fortuna esta persona te va a ofrecer que salgas de tu zona de confort que dejes de defenderte de lo que no tienes que defenderte esta persona te va a ofrecer un cambio rotundo de vida y de estabilidad si de que salgas ay Dios mira esta persona o esa situación o ese trabajo o esa posibilidad lo que va a pasar es que es que va es que te va a traer sal a la vida te va a traer condimento a la vida te va a traer ganas de vivir si esta persona es una persona ah si es una persona que tú ya conoces de hace tiempo puede ser que la conozcas o la conozcas desde la juventud es una persona estable una persona estable uff vuelve a decir que tú cambias de piel cambias de vida y empiezas a observar las circunstancias o las posibilidades de una manera diferente puede ser una persona de una propuesta laboral sí sí porque es una sí es un nuevo comienzo y es hay un acuerdo entre dos personas aquí sí puede ser amoroso como puede ser de otro tipo la cuestión es que el acuerdo lo vas a celebrar wow vuelves a salir con las lágrimas es una una actitud una persona que viene a ofrecerte la oportunidad de salir de las lágrimas te trae amor para que dejes de repetir circunstancias tristes y nuevamente el compromiso es contigo para que vuelvas básicamente para que regreses a estar en tu propio eje en tu propia existencia en tu propio entendimiento de la vida así para darte un contexto general son lecturas generales ser divino yo tengo que hablar en general pero si tuviera que hablar en personal te diría que mágicamente la persona que llega te va a movilizar mucho si eres soltero soltera esta persona te va a sacar sonrisas sí muchas diría yo dónde está dónde está dónde está aquí viene con amor viene con propuesta amorosa y viene con celebración me encantó por acá dejamos hoy ser divino gracias por estar hasta aquí y ahora sí namasté para ti y